Checo Betancourt, amigo de la casa de Totalbox, me tenía nervioso, me dice, no puedo entrar, y yo aquí, yo no veía, yo dije, bueno, ¿será que tenemos que mandarle algo a Checo para que entre? Checo, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola, ¿qué tal, chavos? Qué jóvenes, que, Dios mío, ustedes qué comen. Es que tú no ves con los ojos de cariño, Checo, con los ojos de cariño, están muchos de los viejos de basura. No, pues antes que nada, muchas gracias por la invitación, aquí un saludo de San Luis Río Colorado, Sonora, México. Pues los estoy escuchando acá atrás, y pues tengo que empezar a decirles, diciéndoles, pues que Canelo Álvarez permea todo. Aquí México se detiene, la gente organiza, pues no sé, reuniones familiares, reuniones en lugares, bares, discotecas, como decíamos antes, antros, para ver a Canelo Álvarez, que es verdad, es verdad, o lo odias o lo amas, no hay término medio para Canelo Álvarez. Y esta semana viene con, pues con el, no sé si sea mercadotecnia o si sea real o muy real la, pues la rivalidad entre Canelo y Triple G. Sí siento que Canelo como que la quiso hacer para vender más, para decir, tengo un enemigo en mi carrera, tipo lo dijiste ahorita a Márquez y Pacquiao. Yo no lo veo tanto así, para mucha gente la pelea no tenía mucho, mucha razón de ser, a lo mejor antes. Entonces, sí, sin embargo, pues no sé, yo sí siento que es una pelea interesante, es una pelea donde puede pasar cualquier cosa en el boxeo. Pues, no sé, yo empezaría diciendo que dividiría mi opinión en, no sé, en lo que esperamos ver y lo que veremos realmente. Ahora, chicos, antes de llegar a tu análisis de la pelea, que nos interesa mucho, ahora mismo, ahora mismo, tú hablabas que México se para, pero ahora mismo, ¿sientes que hay interés en México? ¿Sientes que la gente está prendida? ¿Y sientes que el sábado la gente va a estar pendiente? ¿Esta pelea, tecnología? Totalmente, totalmente. Es Canelo Álvarez, es el hombre que más vende en el boxeo en este país, en Estados Unidos, en el mundo. Es el lado A, y lo he dicho muchas veces, hay personas que no les gusta, mi querísimo Ebro, Canelo Álvarez es el lado A, B y C del boxeo todavía, todavía. Estamos hablando de él, me hablaron para este programa, en la tarde me hablaron para otro. ¿Por qué? Porque Canelo Álvarez es la persona, o el deportista, en este caso boxeador, que permea el boxeo, que nos tiene siempre al tanto. Interesa, interesa por los dos lados, mi Ebro, mi vikingo, por el lado del que le va Canelo, quiere que gane y quiere que siga brillando y siga haciendo historia. Pero también los haters famosos, interesa para, ahora sí lo voy a ver perder, Ben, el clásico Ben, no le pudo ganar a un viejito, no le pudo ganar a alguien que va de salida, no le pudo ganar a alguien que tiene 15, 20 años en este deporte, y que ha hecho muchísimo, pero que debe de ganar Canelo Álvarez. Como les dije, yo dividiría mi opinión en lo que esperamos ver y lo que realmente veremos, o lo que deberíamos ver y lo que podemos ver. No sé si me explico, me explico, mira. El día sábado vamos a ver a un Saúl Canelo Álvarez, campeón indiscutido, dueño de todos los cintos de los supermedianos, de la 168, un chavo que está en su prime, señores, 32 años, con sus 57, 2, 2 empates y 39 knockouts, las dos derrotas, pues fueron derrotas, como sabemos, sin discusión, derrotas que le ganaron a toda ley. Sí, Canelo ha hecho una carrera llena de cosas buenas y algunas cosas raras, algunas cosas malas. Siempre ha estado en el ojo del huracán y con los medios que lo quieren, los medios que lo odian y los medios que dicen que hasta le hacen la barba, como decimos en México. Entonces, hay medios y personas que lo aman sin medida. Entonces, yo empezaría contándoles o platicándoles o diciéndoles qué deberíamos de ver, según mi opinión. Ahora, antes de eso, espérate un momento, porque Ebro tenía razón. ¿Cómo recibe? Porque nosotros estamos aquí de este lado. Podemos ir a Las Vegas, por ejemplo, y de momento yo le decía a Ebro hace unos minutos, Ebro, la realidad es que dicen que no lo quieren, pero el sábado va a haber 20.000 personas gritando Canelo, 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 México, México, México. Entonces, los que no lo quieren no van ahora. México como país, como boxeo, como afición, incluso después de todos estos años. ¿Cómo recibe a su campeón? Porque no hay nadie de que puedan hablar, es decir, yo creo que Canelo, y tú me desmientes, solo se podría comparar tal vez con Chávez, Chávez de finales de los 80 y gran parte de los 90, porque ni Márquez, ni Morales, ni Barrera, ninguno de esos llegó al nivel de popularidad de Canelo. Pero México, ¿cómo recibe? ¿Cómo se habla? ¿Cómo se siente? ¿Qué dicen en la calle? Tú vas a los gimnasios, Checo. Tú vas a las carteleras locales que son espectaculares porque ahí ves a los chavos, jovencitos, ahí ves a la gente del boxeo, de verdad. Tú hablas con entrenadores, con boxeadores jóvenes. ¿Cómo se vive eso allá en México? Con incertidumbre, con incertidumbre. Venimos de ver a un Canelo que lo tenemos que decir, lo hicieron ver mal, Vivol lo hizo ver mal, Vivol lo exhibió por momentos, Vivol jugó con Canelo y lo tenemos que decir, y él tiene que ser también autocrítico y sentarse a ver la pelea contra Dimitri Vivol. Se vio muy mal, yo sí siento que Canelo Álvarez dio unos pasitos atrás contra Dimitri Vivol. Tenemos que reconocerle la valentía de que quiso subir a 175 y calarse, como decimos en México, y ver cuáles eran sus capacidades de enfrentar a un hombre tan técnico, tan fuerte y tan rápido para ese peso. Y el resultado lo sabemos, lo vimos todos. Pero yo sí siento que la gente lo va a ver, hay mucho morbo, yo siento que es la palabra, hay muchísimo morbo en el regreso del tapatío, muchísimo morbo en el regreso de, como lo dije hace rato, del lado A del boxeo, por lo mismo, por los que lo queremos, los que lo amamos, los que lo odiamos, los que no nos importa lo que pase, los que estamos al pendiente, los que tenemos que verlo para llenar nuestro contenido como nosotros. Si interesa, si interesa y va a interesar, y si gana, va a seguir interesando, y si pierde, va a seguir interesando Canelo Álvarez. Es un hombre que, como lo dije hace rato, siempre, siempre va a interesarle a la gente ver lo que pasa con Saúl Canelo Álvarez. Ahora, en este momento, dame una conversión de cero a cien. ¿Qué cantidad de Canelo lovers? ¿Qué cantidad de Canelo haters? ¿Y cuánta gente en el medio? Dame un porciento. Ahora mismo, ¿qué tú sientes en la calle en México? Hay más gente que lo quiere, hay más gente que quiere verlo perder, hay gente que ya no le importa. ¿Cómo tú ves esa proporción de grupos pro y anti Canelo? Mira, yo te voy a dar el ejemplo, por ejemplo, yo trabajo, yo soy profesor de educación física, trabajo en tres escuelas. En una de las escuelas hay muchos jóvenes, de esos jóvenes me siguen y platican conmigo de boxeo, y los demás no. El checo ya anda con su, ya sabemos, felicidades por tu canal, y bla, bla, bla. Y otro, oye, ¿cómo ves a este contra este? Esta semana fue puro boxeo en las escuelas. Oye, viene el Canelo, ¿no? Y te puedo decir que maestras, compañeras, compañeros que no saben y están metidos en el boxeo tocan ese tema. ¿Por qué? Porque Canelo es, pues cayó en la artisteada, como decimos, bueno, aquí en México, ¿no? Ya es como un artista, es algo que tienes que estar... Un rockstar, un rockstar totalmente, y tienes que estar metido en la plática, porque este fin de semana es fin de semana largo en México, y hay mucha gente que va a ser, va a ser, va a ser... Su carnita asada, su junta con la familia, su junta con sus amigos para ver la pelea del Canelo. Viene el clásico América Chivas también ese mismo día, antes de la pelea del Canelo. Entonces, han sido los temas, han sido los temas. Si me dices que te doy un porcentaje, 50% los que lo quieren, 50% los que no. Y lo otro, más bien serían 40%. Y el 50%, pero checo, 50% es duro. Totalmente, totalmente. La mitad, ¿tú sientes que la mitad del país está en contra de Canelo? De tres que platican, uno quiere a Canelo, el otro no le interesa, y el otro no lo... Y el otro... ¡Wow! Así es la cosa con Canelo. Como persona de boxeo, que nos gusta seguir la carrera de Canelo, ha aprendido mucho Canelo, el último Canelo, las últimas cuatro, cinco peleas, aprendió a hacer muchas cosas que le tenemos que reconocer, tú lo sabes, cebro, vikingo. Y la última pelea, Canelo trae la estaca bien clavada, bien clavada, porque él se vio, él se vio y se vio muy, muy mal, y yo estoy seguro que él se sentó a analizarse. Y lo dije hace rato, yo le vi un retroceso boxístico en la última pelea contra Vivol, que terminó siendo yo exhibido, siendo exhibido. Y sí, un 50%, son palabras duras, pero si hay 50% aquí que odia a Canelo. ¿Y por qué, Checo? ¿Por qué? Dame una razón, porque eso es algo psicológico. Uno supuestamente debe estar apoyando a su compatriota, supuestamente, sabemos que no había, pero ¿cuál tú crees que sea la razón de que medio país quiere verlo perder? Y perdón, está buenísimo lo que dice Jesús, en México llegó a vivir mucho casado en las últimas semanas. Es lo que está diciendo Ebro, se nos hace increíble que haya gente en la calle con camisetas de las 3G o gorras de las 3G. ¡Guau! Es increíble, yo me he encontrado en gimnasios, como dijo vikingo ahorita que visito la semana pasada, no, van a noquear al Canelo y no sé qué, y el otro le contesta, ¿cómo crees? Y puro Canelo, entonces, como te digo. Pero es envidia, es algo que no pueden llegar a... ¿Cuál es el síndrome del cangrejo que ustedes hablan tanto? Sí, pero tiene que haber algo más, Eduardo. ¿Qué tú crees que sea realmente, Checo? ¿Qué pasa ahí? ¿Por qué no ha logrado enamorar a esa mitad tan grande de un país tan vasto como México? A Canelo no le perdonan los principios de su carrera, que siente la gente que le pusieron en bandeja de plata algunos rivales que no fueron de su peso, algunos rivales que no fueron de su categoría, algunos rivales que sin ver la pelea sabíamos que Canelo los iba a vencer y los iba a vencer fácil. Entonces, la gente que sabe de boxeo sabe que había peleas que no tuvieron razón de ser para Canelo Álvarez o que no tenían por qué darse de la manera que se dieron. El nocauto contra el inglés hindú, se me olvidó el nombre, perdón. Amir Khan. Amir Khan. Pakistaní. Pakistaní, es verdad. La verdad es una pelea que sabemos que no debía haber sido, que era mucho más pequeño Amir Khan y lo peligroso, sabemos nosotros lo peligroso que es enfrentar a dos hombres con tanta diferencia. Mucha gente no le perdona eso, pero totalmente su cuota de envidia, como lo dijiste mi queridísimo Ebro. Claro que hay gente envidiosa, claro, los famosos cangrejos que la paradoja esa que cuentan de que si dejas destapado el balde, si son cangrejos mexicanos, el que se quiera salir, el otro cangrejo, ojalá, como decimos en México, pero perdón por la palabra. Y no lo digo por los mexicanos, lo digo por la naturaleza humana. De ver, o sea, a mí, o sea, yo puedo tener envidia y yo puedo decir que yo envidio fulano, pero es una envidia sana, yo quiero llegar, sabes, yo no veo fulano como una, como una, un problema, sino como una meta. Caramba, este tipo es bueno, yo quiero hacer lo que hace este tipo, ¿no? Porque yo creo que esa envidia nos hace mal como pueblo también. Y no hablo de México, hablo de todos los latinos y hablo de todo el mundo. Creo que hay algo, malzaron todo eso en el fondo, chicos, ¿no te parece? Sí, puede ser, es una cultura no nomás mexicana, mi queridísimo Ebro. En toda Latinoamérica se da, por eso los países muchas veces no sobresalen por la misma gente, incluso en el barrio tú puedes ver que los vecinos no se alegran de los logros del otro vecino. Sin embargo, es un idiosincrasia, perdón, triste, triste, pero es la realidad. Canelo Álvarez, yo si me dirías, di una palabra que diga quién es Canelo o qué es Canelo, es un triunfador, lo sabemos los tres que estamos ahorita al aire. Canelo Álvarez es un hombre que se ha dedicado a su deporte, es un hombre muy... Y Salón de la Fama. Salón de la Fama tiene que ser, es el indiscutido, ganó la 168, tiene todos los cinturones y se los ganó a los campeones, no se los regalaron, entonces sí hay una ahí falta de respeto increíble, sería la palabra, ¿no? Yo te voy a decir una cosa, antes que hable Eduardo, yo creo que una de las cosas que nunca se le perdonó a Óscar de la Hoya es que él habló mucho de México, pero nunca peleó en México. Yo creo que fue un error de Óscar de la Hoya, y yo entiendo que es muy difícil ir un día a pelear en México cuando tú puedes hacer mucho más dinero en Las Vegas, pero de cuando en cuando hay que meter, hay que intercalar algo. Por ejemplo, la pelea contra Idirín, aquí en Miami fue una fiesta, yo estuve ahí. Y 15.000 personas se llenó. Pero hay peleas como la de Idirín que se pueden hacer en México, y tal vez están más cerca de tus raíces, más cerca. Ojalá que Canelo antes que se retire no comete el mismo error de Óscar de la Hoya, y que haga una pelea en México, pienso yo, ¿no? Sí, se dice que va a ser una pelea, y en su natal Guadalajara. De hecho hay un rumor muy fuerte. ¿Se viene diciendo? Sí, sí, es verdad, se viene diciendo desde hace mucho, parece que este año, este o el otro año lo quieren hacer. Ahorita tocaste el tema de Óscar de la Hoya, vuelvo a la palabra cultural, a la palabra cultura. Óscar de la Hoya, sus padres son mexicanos, él nació en Los Ángeles. Yo vivo en San Luis Río Colorado, estamos con frontera con San Luis Arizona, con Yuma Arizona, dos horas de Phoenix. Los hijos de mis hermanos, todos mis hermanos nacimos aquí en México. Los hijos de mis hermanos nacieron en Yuma Arizona. Y yo les doy carrilla, les hago un poco de bullying, de decirles gringo, decirles, ¿qué pasó al gringuito? Y mi hermano me dice, mis hijos son mexicanos. A ver, cabrón, ¿dónde nació tu hijo? No, pues en Yuma Arizona. Pero yo soy mexicano, por eso. Y entonces yo siento que por ese lado, y si a mí me preguntan si son mexicanos, yo lo hago por molestar a mi hermano y a mis sobrinos. Si son mexicanos, traen sangre mexicana. Aparte tiene las dos actas de nacimiento, las dos nacionalidades. Pero yo siento que por ahí va lo de Oscar de la Hoya. Los mexicanos que no viven en la frontera como yo, que es Tijuana, Matamoros, Mexicali, San Luis Río Colorado, Nogales, que estamos pegados, no entienden mucho eso. Entonces sí se llegó a sentir un hombre... ¡Gracias!